muy buenas amigos de retro streamers y bienvenidos a un nuevo jueves de review aunque hoy no va a ser una review normal a la que os tenemos acostumbrados sino que hoy voy a dedicarme a hacer un poco de comparativa entre mirror sets el original que salió en 2008 me parece y su secuela el mirror sets catalyst que va a salir ya en breves vamos y es que estuve jugando a la beta ahora como tres o cuatro semanas y quería compartir un poco mis mis impresiones o lo que me pareció cuando lo jugué porque además la beta fue larga pero larga me pasé como toda la mañana jugando y estuve como tres horas y pico enganchado al juego así que en este vídeo podéis ver más o menos las diferencias que tiene con el original y si han sido diferencias a mejor o a peor voy a empezar hablando un poco del aspecto visual del juego porque es una de las cosas que más llamó la atención en el primer juego porque es un juego que es muy realista y minimalista a la vez los que habéis jugado me entenderéis perfectamente es un juego para los que no estéis un poco perdidos en esta saga es un juego en primera persona sobre digamos una runner que tiene que ir digamos entregando mensajes de un punto a otro entonces la mecánica principal del juego es ir de un sitio a otro dando saltos y haciendo running por los tejados de la ciudad siempre vas por los tejados muy alto muy alto siempre y tienes también pues los enemigos que es la policía de la ciudad pero que te digo que el combate es bastante secundario en el juego lo importante y principal es la sensación de runner que da el juego y pues mi research catalyst es básicamente muy parecido a eso sigue siendo obviamente en primera persona sigues controlando a una runner y tienes que ir entregando mensajes de un punto a otro pero aquí tengo un pequeño problema con una de las decisiones visuales que han que han tomado en la secuela y es que nos han puesto un ejemplo concreto nos han puesto como orbes flotando por toda la ciudad son unos orbes naranja que de hecho no es en la beta no tienen demasiada utilidad y están por ahí flotando y un poco rompiendo esa estética realista que vamos que marcaba tanto al primer juego y es creo que es una decisión que saca un poco de contexto el juego y la mecánica tan chula de correr por una ciudad por los tejados y ahora pues han plantado un orbe naranja extraño en cada 23 altos tienes uno por ahí otra de las cosas que no me acabo de gustar de la beta es la realidad aumentada me explico en el primer juego siempre tenías bien definido la ruta por la que tenías que ir siempre había como rutas alternativas pero en la principal digamos de ir de un punto al punto b estaba como marcada de forma bastante bueno más o menos sutil pero que quedaba súper integrada con el escenario estaba marcado en rojo pues en plan había una cornisa en rojo o un trampolín en rojo pero quedaba bastante bien estéticamente estaba chulo en el catalyst no es exactamente así sino que tenemos una realidad aumentada que nos dice con flechitas flechitas pintadas en como superpuestas como si lleváramos las gafas estas de google por dónde tienes que ir el juego desde el principio nos dice que esa es la ruta que el juego te dice que puedes ir por ahí pero hay un montón de rutas alternativas que no te marca aún así creo que es bastante mejor estéticamente la opción de ir poniendo sutilmente que vayan indicando pues con cosas rojas o me da igual con cualquier tipo de referencia visual el camino que tiene que tomar el jugador esto es demasiado explícito para un juego que creo yo que la esencia era el realismo y el minimalismo que marcaba esto me parece que se puede desactivar desde el menú no los aseguro porque no no lo probé pero supongo que tendrá esta opción de desactivar esta realidad aumentada tan loca y que puedas ir a tu rollo pues buscando caminos que más oportunos consideres y todas estas cosas hace que un juego que va a salir pues ahora en este mes este mes que viene en 2016 para para mis ojos se ve incluso un poco peor que un juego que salió en 2008 que es el miros hecho original para mí porque después de jugar a la beta y tal le he hecho una partida al juego y estéticamente lo veo mejor el original que la secuela así que esto es algo ya que hay que preocuparse si hablamos un poco de las mecánicas por ejemplo vamos a empezar hablando del combate es súper parecido tengo pocas quejas aquí el combate siempre se ha basado en combate cuerpo a cuerpo porque tú vas corriendo te encuentras a un enemigo un policía le das dos ñoñas y sigues corriendo el juego siempre se ha basado en que nunca dejes de correr y eso está bastante bien también implementado en el catalyst la diferencia es que en el original tenías opción a llevar armas digamos podías de hecho me parece que había un trofeo que era que no puedes usar ningún arma en el lado aro del juego y no es nada difícil vamos de hecho muchas veces el cuerpo te pedía no usar armas y esto es algo que ya pues por temas de diseño ya han decidido que en catalyst no puedas usar armas y sea siempre cuerpo a cuerpo y la sensación es muy buena de hecho también han implementado una mecánica nueva en la en catalyst que es que tú vas corriendo y te ves varios enemigos y puedes usando el botón de vamos de golpear y apuntando puedes golpear un enemigo y tirarlo encima de otro ir resolviendo como pequeños muy muy pequeños pequeños puzzles para ir abriéndote camino y que no tengas que parar de correr a enfrentarte a los guardias porque perdes tiempo y si te entretienes mucho te van a venir más por detrás así que en el tema de combate me gustó bastante lo que jugué en la beta y ahora viene el grandísimo inconveniente que el que le vi yo al juego al catalyst es que nos han metido un sistema de mejoras como es calcado a los que ya conoceréis como los de far cry o infamous es simplemente tú conforme vas haciendo misiones o vas peleando te dan experiencia y usas esa experiencia para comprarte mejoras digamos mejoras de habilidad de combate de resistencia de vida y esto pues ya de base en un juego como mirror sets bueno no no soy muy fan de estas cosas pero oye pues quizá está chulo que conforme vayas si el juego es largo que vayas aprendiendo cosas nuevas mientras vas jugando el problema es que hay cosas que de base de las no las tienes de base que las tienes que desbloquear por ejemplo los que habéis jugado el mirror sets conocéis que desde el minuto cero cuando das un salto muy largo tienes la opción de apretar un el gatillo y das una voltereta justo cuando caes para no hacerte daño y eso pues cuando coges el flow va siempre haciéndolo y es súper cómodo y está muy bien qué pasa que en la beta no está de hecho yo estuve jugando y dije cómo es posible que se hayan olvidado de meter esto que le daba tanto tanto juego al juego y cuando llevé 23 horas de la beta ya casi el final vi que estaba para desbloquear entonces cuando hice unas cuantas misiones secundarias que ahora luego hablaré de ellas pues lo pude comprar y ya entonces fui capaz de hacerlo pues así como esto hay un montón de cosas que estaban en el mirror sets original y que en este que desbloquear las cosas que me parece un poco absurdo que que digamos fracciones las las mecánicas de este forma de esta forma que tengas que desbloquear las poco a poco cuando ya de por sí te pueden dar las todos los saltos todas las habilidades básicas no te digo que te den absolutamente todo si quieres mete un salto doble mortal que te haga más ágil o algo así o que te puede subir la resistencia en combate este tipo de cosas que se pueden ganar por por acumular experiencia pero con cosas tan básicas como esta me parece un poco absurdo que las tengas que desbloquear entonces esto fue algo que que vamos que no me gustó absolutamente nada bueno como ya sabréis el catalyst una de las grandes diferencias con el original es que tiene un mundo abierto un mundo abierto como el que puede ser digamos ya lo mencionado antes como far cry o infamous o cualquier juego de ubisoft que te puedas echar en cara pues te plantan en mitad de la ciudad y tienes varios puntos en el mapa al que a los que puedes ir y uno es la misión principal y el otro pues tienes misiones secundarias estas misiones secundarias no dejan de ser al menos en la beta por supuesto y estoy hablando únicamente de la beta y de lo que he podido jugar se basan de ir pues al punto a al punto b generalmente es entregar un tipo de mensajes o hacer una carrera puedes hacer tiempos y intentar mejorarte a ti mismo incluso tiene ranking online por si eres muy pro sabes si llegas al top 10 del mundo pero vamos que habrá que ver si en el juego completo que ya digo va a salir en nada aporta algo más este mundo abierto que tener carreras y que entregar más mensajes yo imagino que tendrán misiones secundarias chulas que obviamente no van a enseñar lo todo en la beta está claro pero yo lo que he visto es que pues si la añadieron le añadió como hora y media más a la beta porque la misión principal igual en hora una hora y media larga de la pasas pero bueno yo me entretuve haciendo pues todas las secundarias que pude y tal para probarlo todo pero ya os digo que tampoco es que me haya enchiflado lo que probó hasta ahora aunque sí que tengo ganas de ver qué más opciones da el juego final que seguro que tendrán misiones chulas y no serán sólo de hacer carreras contra ti mismo vamos pues así a modo de conclusión y pues basándome en lo que jugué yo las estas tres horitas de la beta creo que el mirror 6 original me sigue pareciendo un juegazo pero que todavía no me lo creo que esto saliera en 2008 no me creo ni que esto puede pueda salir en 2016 es que es de taraos porque de hecho cuando ya os lo digo ya os lo he dicho cuando acabé de jugar a la beta vendrán me entraron unas ganas loquísimas de jugar al original y disfrutarlo y decir esto esto es mirror sets no estoy diciendo que catalis pues obviamente va a ser un mal juego estoy seguro de que yo lo voy a disfrutar muchísimo cuando salga pero pues ya yo os lo he comentado hay un montón de cosas que rascan un poco y que como que dejan de ser ya deja de ser esa secuela espiritual de mirror sets bueno espiritual es la secuela vamos pero que se han dedicado a como a actualizarlo y ponerlo tanto al día con las las mecánicas que tenemos hoy en día pues ya digo el mundo abierto lo de las mejoras todo esto es algo que está ya prácticamente en todos los juegos así que me parece que un mirror sets tipo el que vimos en 2008 pues esto no creo que vaya a pasar nunca pero para eso siempre tendremos el original que siempre está ahí en la cajita y ahora además si tenéis como yo el de la 360 supongo que lo podéis jugar en la one en la one con la retrocompatibilidad así que todo bien es muy fácil de jugar así que bueno amigos aquí mis impresiones del catalyst y del mirror sets original si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un like y no olvidéis suscribiros al canal para más reviews y más gameplays diarios recordad también que tenemos cuenta en twitter arroba retro streamers y cuenta en facebook retro streamers a secas donde llevamos poniendo no sólo los vídeos sino que también noticias y charlamos con vosotros y tal así que amigos nos vemos la semana que viene chao